¿Qué dijiste? Ya se fue. Ya llegó la perra. Mientras yo viva, va a estar traumada, hija de tu pincha madre. Va a estar traumada, hija de tu pincha madre, sobre de mí. Chica con tu madre, clávame. Vas a pertenecer, hija. Yo también. Hija de su perra, madre. Mientras yo viva, va a estar traumada la hija de su perra, madre, sobre de mí. ¿Eh? Ahora deja tu pincha madre, salte. Yo también, hija. Huevos, toma. Mira, yo también, perra. Salte, culera. Salte y nos partimos la madre. Salte. A mí no me grabes, a mí, tira, de la penácida que te paso por aquí abajo. Salte. A mí no me hagas con tus tuchas mamadas. Con tus tuchas mamadas de grabar. Yo también te grabo. ¿Cómo la ves? ¡Órale, culera! ¡Salte! ¡Salte! ¡A ti te espero! No me escupes tu mamadas de grabar. Ahora, hija, para allá. Tú también, tríngale. ¡Órale, hija de tu pincha madre! ¡Salgase, culera! ¡Nos partimos la madre! ¡No con araña! ¡Llamen a una patrulla, por favor! ¡Llamen a una patrulla, por favor! ¡Porque esta señora me está abriendo! ¡Hambrienta! ¡Órale, culera! ¡Salgase, culera! ¡Me das o te doy, pero a machetarse o a cuchillazo! ¡Fuele! ¡Pincha perra, hambrienta! ¡Yo también te grabo, culera! ¡Mira! Y no voy a parar. Va a estar traumada toda la vida hasta que yo exista aquí. ¿Cómo la ves? ¡Hola, buenas tardes!